Madrid dice adiós a una megabomba, Barça sacrificaría centralazo por Joao Cancelo, oficial Arsenal corre a 19 jugadores. Comenzamos con el Barcelona Gambetero, desde que llegó Hansi Flick a la institución culé han sonado muchas salidas para este mercado de verano, uno de ellos sería Joao Cancelo, sin embargo parece que los planes han cambiado con el jugador portugués. De acuerdo a Sky Sports Alemania, el Barça desea conservar al lateral cedido sin opción de compra por el Manchester City, de hecho Hansi Flick, quien está empujando para quedárselo, lo considera importante y confía en él para la próxima temporada. Sin embargo, como ya sabemos, el Barcelona no podrá concretar un traspaso definitivo por sus limitadas finanzas, la directiva culé tendrá que buscar alternativas para retener a Cancelo, una de ellas es convencer al Manchester City de que acepte un nuevo préstamo. El equipo de Pep Guardiola podría aceptar, no desean que el portugués regrese a Manchester, pero también saben que Joao tiene un mercado con varios clubes en Europa, podrían sacar fácilmente unos 35 millones de euros por él, una cantidad que el Barcelona no se puede dar el loco de gastar. La otra alternativa es que el Barcelona ofrezca a un jugador a cambio de Cancelo, y ese futbolista podría ser Mika Falle. Según Sport en defensa del Barça Athletic, no tendría protagonismo con el primer equipo y saldría en este mercado de fichajes. Equipos como Arsenal han mostrado interés, pero si el City acepta, podría intercambiarlo por Cancelo. Cuéntanos Gambeteo, ¿te gustaría que se queden con Cancelo en el Barcelona? Ya leemos en los comentarios. Gambeteo, el Madrid ha cerrado la temporada a lo grande, pero no hay tiempo para descansar. La directiva ya está planeando la próxima campaña, en la que tendrá que disputar 7 competiciones. Como sabemos, uno de los objetivos es Alfonso Davies, para fortalecer una posición que está bien cubierta por Ferland Mendy. Sin embargo, el talento canadiense ha provocado el interés del Madrid, solo que el día de hoy el asunto está complicado y podría seguir en el equipo alemán. De acuerdo a Sky Sports, Davies se habría cansado de esperar. Sabe que Carleto Ancelotti está más feliz que con Mendy por la banda izquierda y que su reemplazo se afrancancía. Hay varios clubes que giran al canadiense, pero él lo tiene claro. Si el Madrid no hace el esfuerzo para ficharlo, no saldrá a ninguna parte. Prefiere renovar con los alemanes y estar más años con ellos. Además, el Madrid tiene la intención de recuperar a Miguel Gutiérrez, uno de los jugadores más destacados del Girona. Su precio de recompra es de 8 millones de euros. Una gran diferencia a lo que pide el Bayern for Davies. Tiene un valor de mercado de 70 millones, pero ante la urgencia exigen 50 millones de euros. Es más la necedad de la directiva de fichar a Alfonso Davies, pero está claro que ya no es su prioridad. Confiar en Mendy, García y Gutiérrez parece que la única manera para que el Madrid fiche al canadiense es que no renueve y llegue gratis en 2025. Sin embargo, luce complicadísimo que arriesgue algo seguro por algo que no está hecho. Así que todo indica que se quedará en el Bayern. Y hablando del Bayern, pasamos con ellos. El equipo alemán no se puede permitir otro año más en blanco. Tras 11 campañas de hegemonía en la Bundesliga, el ex-equipo de Tuchel vio cómo el Everquiusen le arrebataba a la liga, con 18 puntos de diferencia, quedando en tercera posición por detrás del Stuttgart. También recibieron el golpe en la apocal de la UEFA Champions League. Tantos rechazos de grandes entrenadores, todo esto provocó que el Bayern pueda ser protagonista en este mercado de verano para volver a construir un equipo competitivo. Los bávaros van a salir al mercado por futbolistas de rendimiento inmediato. Uno de su agenda es Teo Hernández. El Milan quiere 80 millones de euros por él y parece que el club sí pagará dicho precio. También quiere una crack de Manchester United, Bruno Fernández. De acuerdo con el medio portugués Ojo, con las conversaciones entre el Bayern y Miguel Piño, agente de Bruno ya han empezado y parece que van por buen camino. A pesar de que el United fue un desastre, el portugués tuvo buenos números esta temporada, marcó 15 goles y dio 13 asistencias en 48 partidos. Aunque eso sí, Bruno es feliz en Manchester y no espera que fuerce su salida. Sin embargo, si llega una buena oferta y a sabiendas de que el United planea una nueva revolución en los últimos años, el Bayern no sería un mal lugar para llegar. Su valor de mercado es de 70 millones de euros, según Tassou Market, y es una cifra que si el Jim Bradcliffe, dueño del United, exigiría hasta el último centavo. Pasamos con el Arsenal. Debido a que los goles han anunciado el adiós de 19 jugadores, a través de un comunicador ha informado que 19 futbolistas acaban contrato y no se les ha renovado. Tendrán que hacer sus maletas e irse libres a buscar un nuevo club. Nuestro agradecimiento y mejores deseos para los siguientes jugadores de nuestros equipos, cuyos contratos terminan oficialmente con nosotros el 30 de junio del 2024. Mohamed Eleni y Cedric Soares se encuentran en los nombres más importantes que dejan al Arsenal. El egipcio finaliza su estancia de 8 años en el club inglés tras haber jugado 161 partidos en total. El centrocampista levantó la FA Cup en el 2017, sin embargo, sus apariciones disminuyeron con la llegada de Miquel Arteta. Mientras que Soares sale tras 4 años de la institución londinense, al igual que Eleni, el lateral de 32 años tuvo problemas para conseguir minutos la campaña pasada, después de haber jugado solo 6 encuentros. La lista completa te la dejamos por unos segundos en la pantalla para que vean todos los nombres gambeteros. Cerramos con las ganbreves de este día, las 8 noticias más importantes del lunes, pero contadas de manera contundente para ti. 8. Oficial. Adiós Mbappé. Francia publicó la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de este año y la principal novedad es que en Mbappé no aparece la lista. No fuera. También quedaron fuera futbolistas de la talla como Camavinga, Mendy, Griezmann y Chouameni, de hecho, el único jugador veterano que está dentro de la convocatoria en la cassette, probablemente porque el Lyon está obligado a prestar. 7. Este sería el nuevo destino de Royce. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el LA Galaxy quien al futbolista alemán Royce sí está bien interesado en llegar a la MLS, aunque no sería el único equipo interesado ya que Charlotte y San Luis City también lo quieren. En una semana se decidirá su futuro, pero es casi un hecho que jugará en Estados Unidos. 6. City ya encontró reemplazo de Ederson. Hace unos días te contamos que Ederson estaría buscando su salida del Manchester City. Varios equipos de Arabia le ofrecen un bestial sueldo con tal de fichar. Era claro que los citizens no se iban a quedar con los brazos cruzados y ya habrían encontrado a su reemplazo. Según Ederson, se trata de Mike Mañan, portero de 28 años del Milan y titular con la selección de Francia. Su valor ronda los 40 millones de euros, pero el equipo italiano lo podría vender en 50 y con ese dinero traer un nuevo arquero. Tienen en la mira a Pickford de Leverton. 5. Primer fichaje confirmado del Barça. Hace una semana el Barcelona tenía toda la intención de ceder a Ansu Fati en una temporada más a Autoclub, pero de acuerdo a medios en España, Hansi Frik vería con buenos ojos que regrese al club. Y ahora en entrevista con Mundo Deportiva, Ansu confirmó su regreso al Barcelona. Mi plan es claro, quiero triunfar en el Barcelona. 4. Así quedó el once ideal de la Champions League. En la portería se encuentra Cobert. En la línea defensiva están de centrales Rüdiger y Hummels. Por las bandas Dani Carvajal y Madsen. En el medio centro encontramos a Bellingham, Vitinha y Zavitzel. En la delantera, Harry Kane, Foden y Vinicius Júnior. De hecho, hablando del brasileño, Vini fue elegido como el MVP de esta edición de la Champions League. 3. Bayern le robaría central a Sol Leverkusen. De acuerdo, Florian Plettenberg ya habría un acuerdo verbal entre el Bayern Leverkusen y Yonatantá, central titular del Bayern Leverkusen. Tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, por lo que el equipo de Chever Anzou podría pedir esa cantidad o incluso más. Dinero que ayudará a traer más refuerzos. 2. Presentación oficial de Mbappé. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Ahora sí podemos decir oficialmente que Kylian Mbappé es del Real Madrid. A través de un comunicado, el club blanco informó que el atacante francés ha alcanzado un acuerdo. Kylian está atado al Madrid por las próximas cinco temporadas. Y de acuerdo a medios como Sky Sports, Mbappé tendrá un salario de 15 millones de euros al año y una bonificación de fichaje de 100 millones. Y así como dice Vinicius, tic-tac. Mbappé es del Madrid y en poco tiempo lo veremos defendiendo los colores blancos. 1. Le quitan duro castigo a City y United. En las últimas semanas se había rumorado que la UEFA no permitiría que el Girona y el Niza jugaran competiciones europeas al pertenecer a los mismos dueños del City y United. Está prohibido la multipropiedad en las competiciones europeas. Sin embargo, de acuerdo al periodista Martín Ziegler, la UEFA les quitaría el castigo y no habría problema de que estos cuatro equipos jueguen Champions de Europa League. ¿Te parece justo cambiar las reglas para beneficiar al Manchester City y al Manchester United? ¿O el Girona y el Niza tendrían que quedarse sin competiciones europeas? Te leemos abajo en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!